Hoy les voy a preparar una deliciosa crema con hojas de rábanos y cebollas cambray. Vamos a utilizar un kilo de rábanos, lo cual yo me voy a quedar con las puras hojas. Los rábanos los vamos a ocupar para hacer un remedio que va a fortalecer las vidas respiratorias. No tiren las hojas de los rábanos, consúmalas, ya que en ellas vienen muchas propiedades para nuestro cuerpo. Aquí ya tengo las hojas de rábanos lavadas. Vamos a utilizar tres cebollas cambray con todo y el rago. Voy a utilizar un diente de ajo, un litro de agua. Para preparar nuestra crema voy a utilizar una lata de leche evaporada. Si ustedes no tienen leche evaporada pueden utilizar la leche que sea de su preferencia. Voy a utilizar un cuadrito de mantequilla, sal al gusto. Las voy a poner a cocinar en este recipiente. Vamos a poner las cebollas cambray. El diente de ajo le vamos a vaciar el agua. Una vez que empiece a hervir le vamos a contar el tiempo de 7 minutos. Le vamos a colocar la tapa para que la cocción sea más rápido. Aquí ya empezó a hervir. Le vamos a contar el tiempo de 7 minutos. Aquí ya transcurrieron los 7 minutos. Le hemos apagado al fuego. Estos recipientes guardan mucho calor. Así es que con el poco calor que quede se terminan de cocinar. Vamos a la preparación. La vamos a licuar con la leche evaporada. Ya que hemos vaciado el agua de la cocción, le vamos a incorporar la leche evaporada. Le vamos a poner la mantequilla. Vaciamos lo que hemos licuado. Le vamos a agregar sal al gusto. Revolvemos. Lo voy a dejar hervir durante 2 minutos. Bien, aquí ya está hirviendo. Lo vamos a dejar hervir durante 2 minutos sin dejar de moverle. Y así de fácil y rápido preparamos esta deliciosa crema de hojas de rábanos. La voy a probar. Esta crema está deliciosa. Esta crema está deliciosa. Pero el revés.